En otros asuntos, desde hoy se puede pagar el permiso de circulación y los más mateos que llegaron el primer día a hacer el trámite se encontraron con que algunos de ellos tienen multas pendientes en el sistema. Hay casi dos millones de infracciones impagas, así que habría que regularizarlas antes y revisar. Felipe Vergara nos cuenta. Llegó temprano la Municipalidad de Providencia con todos sus papeles en la mano. Y así Julio se convirtió en uno de los primeros en pagar su permiso de circulación. Yo quiero romper el mítelo de los chilenos que siempre hacemos las cosas a última hora. Igual de temprano llegó Víctor en San Miguel, pero se encontró con esta sorpresa. Y los tres partes pendientes, la sumatoria de los tres partes es de 136.216 pesos. ¿De quién es el auto? De mi hermano. ¿El hermano? ¿De su hijo? De mi hijo. ¿El hijo tenía todas estas partes escondidas? Escondidas las tenía ahí, pero hay que pagarlos. Pero su hijo Cristian no es el único que tiene multas atrasadas y escondidas. El monto a cancelar es 238.065 pesos. ¿Sabías que tenía multas o no? Sabía, pero no sabía que eran tantas. Este 2011 promete batir récord de multas impagas, porque son más de 420.000 patentes que acumulan casi dos millones de infracciones. Y de esas, el 75% corresponde a multas del TAC. La multa social TAC tiene que ver cuando la gente pasa por un pórtico sin TAC, o tapa el TAC, o tapa la patente. Inés hace pocos días se compró un camión, y cuando llegó a sacar su permiso se dio cuenta que tenía justamente más de un millón y medio de pesos en multas del TAC. Hay que hacer una carta para llevar acá a Junjado, y decir y explicar que el dueño actual no es el que cometió la infracción. Recién empieza el pago de los permisos, y las multas ya se convierten en un problema para los usuarios y las municipalidades. Aquí la gente que trabaja con nosotros se lleva los garabatos, se lleva las protestas de los vecinos, porque ellos fundamentalmente no saben que tienen estas multas. Para no encontrarse con esta desagradable sorpresa a la hora de pagar, puede consultar por sus multas en la página del registro civil, donde además están los precios de las patentes, que van desde los 18.000 por una citroneta del 77, hasta 4 millones de pesos, por un Mercedes AMG del año.